Colombia sometida a la inectocracia, editorial Los Irreverentes. El catedrático francés Jean de Orverson ha desarrollado una interesante teoría filosófica con la que explica un fenómeno que se está presentando en muchos estados, el gobierno en manos de las personas sin actitud e idoneidad. El profesor de Orverson ha calificado este tipo de regímenes como inectocracias, en las que los ciudadanos menos preparados, menos capacitados, menos formados, son encargados de altas responsabilidades de gobierno. No se equivocan quienes consideran que, desde el 7 de agosto del año pasado, en el ejecutivo colombiano se incrustó una cleptocracia. Petro, en aras de alcanzar el poder, salió con los sectores más sucios de la política colombiana. Es el caso de Armando Benedetti, uno de los sujetos más corruptos de la historia nacional, que a pesar de las denuncias y de las investigaciones en su contra, continúa delinquiendo gracias a la insoportable garantía de impunidad que lo cobija. A los cuatro vientos, Benedetti ha asegurado que jamás responderá por sus delitos, pues, según él, tiene asegurado el respaldo de tres de los siete magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, tribunal que supo es natural. Sería bueno que el polémico magistrado César Reyes Meira aclarara si ha sostenido encuentros o reuniones con delegados o personas allegadas a Benedetti y Villanea. Respecto de la inectocracia, se creía que era imposible identificar a alguien menos idóneo que la corrupta Irene Vélez, para dirigir el Ministerio de Minas y Energía, una cartera estratégica y necesaria para garantizar buena parte de las finanzas nacionales. El paso por el Ministerio de la Filosofa Vélez, promotora del decrecimiento económico, siempre y cuando se aplique a todos los hogares, menos al de ella, fue un desastre. Las cifras del sector hidrocarburos son perfectamente angustiantes. De acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, en 2023, la inversión privada de exploración caerá en un 33%. De acuerdo con Francisco José Llorea, presidente de ese respetado gremio, la caída de la inversión exploratoria de las privadas se debe principalmente a la incertidumbre y al incremento de la exploración por parte de Ecopetrol, obedecería la búsqueda de reservas, con énfasis en costa afuera. Algunos ingenuos creyeron que la salida por la puerta trasera de Irene Vélez significaba un alivio para el sector y que el gobierno corregiría el rumbo. Lectura equivocada. El régimen inectocrático criollo no iba a rectificar y por eso lo sirvió a resignar en los plazos de la Vélez a un oscuro militante del brazo político de la banda terrorista FARC. Es escandaloso que uno de los ministerios que requieren de conocimiento y de preparación técnica quede en manos de un individuo que se declara militante del marxismo-leninismo y en cuyo currículo abundan los vacíos. Gran mérito de Omar Camacho, además de su cercanía con la banda criminal FARC, es su vinculación íntima con la pretendida hija del jefe terrorista Carlos Pizarro León Gómez, María José Pizarro, persona que hasta no hace mucho respondía al nombre de María José Barón y rectocracia en todo su esplendor. Y el fenómeno se repite en muchas otras áreas del gobierno. El servicio exterior está lleno de personas evidentemente incapaces, para citar dos ejemplos, los embajadores de Colombia en Nicaragua y en Argentina. O Alagro que, desde la ministra para abajo, está en manos de fundamentalistas de la extrema izquierda sin conocimiento ninguno del sector. Pero el área donde más se nota la inectocracia es en la defensa y seguridad nacional. Petro puso al frente del ministerio a un sujeto peligroso y oscuro, perdido en montajes judiciales y en el uso abusivo de la ley para perseguir opositores ideológicos, pero sin conocimiento de los asuntos relacionados con la cartera en la que fue nombrado. En la dirección de la policía se asignó a un cuestionado general que fue retirado de la institución por el gobierno anterior. El señor Salamanca, más que general, es un activista y esta situación estimula a la fundada sospecha de que la policía se ha politizado y será utilizada como herramienta para la persecución de los opositores al régimen socialcomunista de Petro. La mala noticia es que esto hasta ahora comienza, faltan tres años, en el entendido de que Petro no se afere ilegalmente al poder, situación que es cada vez más posible. Las señales de respeto a la división de poderes, el desagratamiento de decisiones emanadas del Ministerio Público y la sistemática radicalización del presidente son hechos que permiten sospechar que ese individuo no va a respetar el periodo de cuatro años previsto en la Constitución. Amanecerá y veremos.